como están el día de hoy vamos a jugar la partida creo que es la primera que vamos a subir con aquí nuestro amigo y como ya hemos visto muchos vídeos de youtube que han subido esas cosas de los narcos del cartel de los bananos y así va nosotros vamos a intentar hacer una de esas cosas tal vez nos los matan estamos jugando en clasificatoria pero vamos a pegar unos pedazos campiadita nosotros por ahí por eso vamos a jugar así vamos a ver si va bien ahí aléctame las morras ahorita necesito que me liste todas las armas y me las pongas arriba vamos a ver cómo nos va en esta cosa bueno ahí está patrón espérame estoy algo nervioso vaya lléveselas ahí lo demás lo que quieras lo que yo necesito ahorita es una morra consigue si no me la consigue me la quiebro ella hoy me la voy a matar necesito una morra entonces que ando ya ellos son los cartel de los bananos y nosotros somos los cartel de los de los que de las fresas eh vamos a poner el cartel de la fresa esta cosa eh vamos a ver cómo nos va crack si les gusta este vídeo por favor regálenme un like o suscríbanse a nuestro canal si se fijaron este juego un hecho Oh my god bro si se aprende a no meterte al cartel de los bananos ah a no meterte al cartel de las fresas trae un buen look hay m4 y m10 14 jay muere no en la zona se llama la zona se llama la migra wey y le vamos a llamar a la zona aquí vamos a echarle unas emotes como digo 1 2 y un 2 verga mañana creo que creo que nos vamos a ir a echar a uno de los carteles de los carteles no pues no recuerda que todo esto lo fabrique yo a mi propia mano este todo este es mi terreno en territorio a mí nadie me va a parar espérate que me maten y después digan que nadie me va a parar cuando me maten me van a decir que nadie me va a parar bueno ya quedan 29 cracks no sé cómo vamos a hacer 28 menos nosotros dos 45 45 que ondas matas vamos a ir a agarrar aquí un ferrari por acá vamos a agarrar el ferrari vamos a agarrar aquí porque este es el último generación de los carros mira vámonos la chingada de aquí vamos a ir a buscar a no no la ocupo vámonos vámonos a donde te quedas no sé pero lo que yo sí quiero ir a lo que sí sé que vamos en un ferrari uy mira ya apareció la jura está bien rojo ahí no pues aquí también aquí también lamborghini que te dije que iba a ir a buscarlo no vámonos pues no le puedes dudar oigan como trugó en la mi casa loco sabes que yo soy invencible el otro día estaba diciendo que yo era invisible loco quise hacer un oh mira ahí está mi otro carro que me compré te dejo el ferrari eh ay mi vida no no me deje solito ah está dentro de la calle no me deje solito ve en la casa azul mi vida y esta casa es invisible no me deje solo que aquí estoy que no me mira ay mamán el hecho caray vel vámonos de aquí vámonos de aquí vamos a atropellar ahhh vamo de que yo me voy vamos a atropellar vamos a atropellar órale 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 lucha con la barrucha loco esta detalle de nosotros el que pagó que anda a ver a ver a ver a ver a ver mi hija ya se me largo wey hay una que hay otra patrón y esto quedo invencible